2.750, 1.100, 2 alfa 1 y un básico de 4 y muchachos así es ya vamos a poder abrir otro destacado de 5 estrellas vamos a darle muchachotes, ya no se que me podría llegar a tocar, me encantaría que me dieran a mi Elsa Blowstone vamos a pararlo en 3, 2, 1, por favor dame algo bueno, dame algo bueno, dame algo bueno no me lo creo, no me lo creo, loco no, 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 no No manches Los amo con todo mi corazón Precioso Se dieron cuenta que iba a salir primero Elsa Luego Dun y luego que Wow ¿Dónde está el cerdo este? El cerdo este Doctor Muerte Gua la bestia Divino Precioso, hermoso Vamos a ascenderlo Wow Wow Oh, como le hace Que dice Asesión de Doctor Doom Ahora, ustedes son los patrones Y si ustedes dicen que Doctor Doom Va a rango 5 ahorita Ahorita se va a rango 5 mis inmortales Porque ustedes son los que mandan Así que ustedes digan Ustedes son los que tienen la decisión muchachos Duma a rango 5 Duma a rango 5 Hacienda Duma ahora Manden corazoncitos Muchas gracias mis inmortales En serio que muchísimas gracias Vamos a ver Va que va Ya lo llevamos a rango 3 Al máximo Va para rango 4 mis inmortales Con una gemita bien preciosa As que velo asciende hermoso AR4 AR4 AR5 AR7 Hola bestia A rango 7 Dice No, esto lo tienes que sacar En un video aparte Y lo tienes que titular Mirad es suerte Impresionante bro Felicidades John Muchísimas gracias Aún así vendrán un video aparte Porque aunque somos 400 personas Hay un fandom de más de 20 mil bro Entonces Tengo que subirlo a fuerzas A rango 5 A rango 20 dicen Va que va mis inmortales Hagámoslo entonces Ascendámoslo Ya Hola bestia Todos dicen que si Ay, ay, ay Muchachos Relájense un poco Que lo prueben Miren Nada más Fuah A rango 5 A rango 5 Tunealo al Doom Va por ustedes Mis inmortales Muchísimas gracias Una vez más Y Doctor Doom Asciende A rango 5 Hola bestia Mira nomás Vamos a llevarlo A ese hermoso Y precioso Rango 5 Categoría 5 Reclamar A ver Perfecto Despiértalo bro Despiértalo ¿Quieren que lo despierte Mis inmortales? Si ustedes quieren que lo despierte Solamente escribanlo Y ya saben que ustedes son los que mandan Así que yo lo dejo a su completa consideración Es más Pongan si quieren que lo despierte Y que lo lleve por 200 Ustedes deciden A ver Ahí estamos Sí, 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 sí Por hola bestia Por un millón ¿Cómo así? Todo el mundo pone Sí, despiértalo Despiértalo Va, voy, voy, voy Mis inmortales Voy, voy, voy Deme un segundito Sí, despiértalo Despiértalo Ese chato loco Mis inmortales Wow Y listo Doctor Doom A rango 5 65 Así es Y todo el mundo dice Erxem Tienes que despertarlo Erxem Tienes que despertarlo Así que mis inmortales Sus Pensamientos Y sus palabras Son órdenes Así que vamos A llevarlo A despertarlo Con la gema Mística Así es Y como ustedes Lo pidieron Mis inmortales Vamos a llevarlo Por 200 Entonces vamos a ponerle ¿Qué está pasando? Erxem Tumbando los servidores De Kabam Si no manches Ya te dio Bankabam Baneado por ser Tan suertudo Dicen Esa suerte No es normal ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Perfecto Y ahora sí Tenemos al buen Doctor Doom Por 199 Mis inmortales Claro que nos alcanzó Doctor Doom Por 199 Uh Tenemos otras 6 piedras Y Doctor Doom Llega en este momento A el nivel 200 De habilidad Oh sí Después de De ese suceso Tan glorioso De todo lo que pasamos En el stream Tan locura Así es Aquí tenemos Al buen Doctor Muerte Doctor Doom A rango 565 Por 200 Señoras y señores Así es Aquí lo tenemos Con su habilidad De voluntad Indomable Vamos a dar lectura Rapidito Porque les quiero mostrar Más que nada El gameplay Pero miren Siempre que muerte Anula una mejora De acopio de poder Recibe una Para sí mismo Y obtiene un 20% De su poder máximo En 3 segundos Ahorita quiero mostrarles Esto en una misión Específica Si el oponente No sufre ya Alto voltaje Siempre que muerte Anule cualquier mejora El oponente Tendrá un 100% De probabilidad De sufrir una desventaja De alto voltaje Que inflique 893 De daño energético Durante 6 segundos Antes de leerlo todo Quiero continuar Con el gameplay Que estaba yo Haciendo con Silver Surfer Pero ahora voy a Continuarlo con Doctor Doom Porque quiero mostrarles Más que nada La jugabilidad Tan padre Que tiene este personaje Y en serio Les digo que es una Jugabilidad muy padre Porque vean Como podemos ir Encadenando nuestros Nuestros ataques Si así lo quieren llamar Porque vean Como ponemos El alto voltaje Le hacemos daño Y justo cuando Está por terminar Pum vale Nos regresamos Te das cuenta Mira nomás Vamos muchachote Míralo Míralo Como anulamos Su mejora Le quedó Por más tiempo Nos acercamos Le ponemos Una completamente Nueva ahorita Pum vale Y lo aturdimos Y mira nomás Pedazo golpe Que le acabamos De acomodar Mira Vamos muchacho Estamos Vamos a hacer Un trigger Me encanta El super ataque Número 2 De este loco Y velo Como se te queda Viendo Así en plan De Te voy a matar Se pone bien Intenso El doctor Doom No sé ustedes Pero a mi El personaje Me encanta La verdad es que El personaje Me encanta Lo que fueron Estos lanzamientos Cósmicos Tanto de Silver Surfer Doctor Doom E incluso el mismo Mr. Fantastic Créeme lo que son Personajes que a mi Me gustan mucho La verdad es que Fueron personajes Que a mi me convencieron Yo sé que a la mayoría De el fandom Y de hecho Créeme lo que eso No es ninguna mentira A la mayoría De el fandom Le desagradaron Estos personajes Honestamente Entiendo el porqué Pero no lo comparto Debido a que Pues mira Todos esperamos God Tears Cierto Todos queremos Que los personajes Que más Que más nos gustan Sean unos dioses Pero vamos O sea También hay que ser Comprensivos Imagínate un personaje Que sea un dios Y que todavía sea Uno de los deseados Del público ¿Te imaginas El impacto Que algo así Podría llegar a tener? O sea sería algo muy loco Y no es la manera En la que Kaban trabaja Mira este Super 3 Que la verdad Yo creo que De los que existen En el juego Es el único Que se llega a comparar En cuanto a Lo que me gusta El super ataque De Aegon O el de Misterio Es que son super ataques Muy locos Créemelo O sea le meten Un diseño tan impresionante A estos personajes Que es de admirarse La verdad es que Es de admirarse El personaje en cuestión Tú me podrías preguntar Oye Erxen Ok Ya estás adulando Muchísimo al personaje Y su diseño Pero ahora Háblanos de las habilidades ¿Qué tal? ¿Te gusta o no te gusta? Honestamente Debo de decir Que el personaje Me agrada No puedo decir Tampoco que es Un God Deer Ni que lo considero El mejor del juego Evidentemente No Y nunca lo diré Ya que No lo creo Sin embargo Lo que sí creo Es que el personaje Es muy útil Y muy divertido De utilizar Y eso La verdad es que Para mí Compensa al 100% Lo que me quieras decir Eso para mí Lo compensa Créemelo ¿Por qué? Porque mira Lo que yo veo Y lo que yo observo Es que mientras estoy jugando Me divierto Me entretiene Y se ve muy padre Eso es lo que a mí Me interesa Como jugador Yo sé Que en este punto Tú me podrías decir Ok Eso te interesa a ti Porque ya tienes Muchos personajes A mí Como jugador Promedio O como jugador medio O como lo quieras decir No me interesa Porque yo necesito fuerza Pues sí También tienes mucha razón Pero una de las cosas Que te debe de quedar en claro Es que el personaje No es ni mucho menos Malo La verdad es que Es un excelente personaje Que te puede apoyar En esas dos cosas Tanto para desarrollarte En la batalla Como para llevártelo tranquilo Como para llevártelo De una manera Para pasar un buen Pero buen rato Mi inmortal Como te estás dando cuenta Aquí Yo he recibido algunos golpes Y simplemente Es como un tipo prueba En la que tú te puedes notar Tú puedes fijarte De que pues no es muy fuerte O sea Realmente No es muy fuerte Todo lo que yo estoy recibiendo Y eso que Estamos enfrentándonos Contra un nivel épico Entonces Para que lo tomes en cuenta Activar ese super ataque Yo creo que es de las cosas Más padres Como que te metes en el papel De Soy Doctor Doom O sea Mete en ese papel ¿Sabes? Disfruta Disfruta mientras juegas Porque también es parte de Entonces Yo puedo decir Que al ser un personaje Con un muy alto prestigio Con un muy buen Pero muy buen diseño Y con habilidades promedio Entra dentro de lo que yo diría Está bien Y me gusta De hecho Tú te diste cuenta La reacción que tuve Al obtenerlo La verdad es que es un personaje Que yo quería desde que salió Pero por cuestiones laborales Ya que tú sabes Que a menudo Las personas me contratan Para jugar sus arenas O sus misiones Entonces debido a estas cuestiones laborales Es que no puedo ir En mi cuenta Por los personajes Sin embargo Y afortunadamente A que Kabam lanza Lanza cristales Cada cierto tiempo Como destacados Es que puedo acceder a él Prácticamente Un mes después De que haya sido lanzado Entonces Me gusta mucho la idea Y me apoyó a mí En lo personal Para tener un prestigio Super pero Super alto Y eso Créemelo Que está super bien Debido a que me voy a poder Posicionar junto con mi alianza En un mejor puesto En las gestas Entonces Mira Que más te puedo decir yo Del personaje Si vea todo lo que me está apoyando Y además de que lo vuelvo a repetir Jugar con él Está muy chido O sea La verdad es que está Muy pero muy bien Me entretiene bastante Hay un camino En el acto 6 Capítulo 3 Para ser exactos En donde está Capitán América Te vas a ir por toda la parte Derecha inferior Yo te lo voy a estar mostrando Así que no te preocupes En buscarlo Y si es que no tienes acceso Tranquilo Que yo te lo voy a estar mostrando Este camino Nos dice que no vamos a recibir daño A menos que tengamos Alto voltaje Ajá Entonces Pues sí Así como te lo estarás imaginando Doctor Doom Es uno de los mejores campeones Para poderle dar A este camino Debido a que Únicamente con que El personaje Tenga el alto voltaje Puesto en él Cualquier daño Que nosotros estemos haciendo Se va a equiparar Al normal Entonces Créemelo Que esto es bastante Pero bastante útil En este tipo de misiones Muchachote Pero tú como ya te comenté Tranquilo Que yo te lo voy a estar Mostrando Más adelante Ok Ven aquí Pómbale Pómbale Y Pómbale Para tu casa Es que ves Superataques En serio Yo no sé Como a alguien No le puede gustar Esta epicidad Pero ahora sí Vamos a ir A un punto fuerte Y a un lugar En donde te quiero Mostrar cosas Cosas mágicas Mi mortal Así es Vamos a ir Al acto 6 Como te estaba comentando Pero tranquilo No vamos a ir Al capítulo 3 Vamos a ir A el capítulo Número 2 2.6 Sí Así es Vamos a ir Aquí Y nos vamos A enfrentar Contra Espera Porque llevo Un 4 estrellas Que no debería De llevar A ver Vamos a ver Las sinergias Que tiene el buen Doctor Doom Ah Que no las vimos Por cierto ¿Verdad? Los ataques fuertes Serán golpes críticos Garantizados Mientras el oponente Sufra un efecto De entorpecimiento Obtiene un 15% De probabilidad De bloque impecable Activar aura Tiene un 50% De probabilidad De purificar Todas las ventajas De degeneración ¡Oh! Estás muy buena Estás de las mejores Sinergias que puede tener Hechicería inversa Estás de las mejores Que puede tener Doctor Doom Conflicto Inferno energético Equivalente Al daño De Doctor Muerte Va Qué bueno 20% Más de potencia Entonces vamos a quitar A Silver Surfer Listo Ya vas a ver Qué es lo que te quiero mostrar ¿Te acuerdas Que vimos por ahí Una pequeña parte Que hablaba Sobre el acopio de poder Y sobre su poder en sí? Pues así es Mi inmortal Te lo quiero mostrar Aquí en el acto 6 Ya que tenemos A un Hiperion Al momento en que Venzamos aquí Al buen Al buen Spider-Man Pero ahorita Vas a ver Vamos a ver Muchachote Mira nomás Y ¡Pum! Vale Aturdimiento Hacemos Trigger Míralo ¡Pum! Vale Crítico Garantizado Señoras y señores Esto igual Nos puede apoyar Por si es que Te lo estás imaginando Contra el Capitán América Que tenemos En el Igual En el acto 6 Capítulo 3 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me quieres pegar Muchacho? ¿Me quieres pegar? Uy No, no, no Pues qué crees Que no puedes No puede Nene Nene El nene No puede Uy Miren al nene Vamos a activarle El super ataque Número 3 Para potenciar Nuestro daño Pero como se debe Mira nomás Mira nomás Me encanta Mira eso Y activamos El aura de Azaret Y purificamos Nuestras desventajas ¿Cómo la viste papá? ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó El ojo Mi inmortal? Mira, 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 mira Y manotazo Al carajo Mira nomás Este Doctor Doom Es un personaje Como te lo comenté Súper divertido De utilizar Pero ojo Que no has visto Nada muchacho No has visto Nada Mira nomás Vamos contra el buen Hiperioni A ver que tal nos va Pum 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 Vénganse por acá Mira nomás Mira nomás Se la quita Y mira como me da Ese acopio a mi Del 30% De la barra Papá Ja 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 Ven aquí muchachote ¿Qué pasó Mi buen Hiperion? ¿Qué pasó? Míralo Míralo Se pone bien Perro el perro Míralo Vamos a darle Vamos con el super ataque Número 3 muchachote Míralo 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 Ja 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 Me encanta Es una locura Es una total locura Míralo como la aturde Míralo como la aturde Míralo como lo mueve Míralo como lo mueve El muchachote Mira nomás Esa furia que tenemos ¿Qué? 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 ¿Que tú me estás cargando poder? Nah Estás chavo Míralo 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 Pómbale Mira nomás Ya tenemos nuestro 100% Mi inmortal Y sin desventajas Por nuestra hermosísima Sinergia Así es Y mira nomás Lo que vamos a hacer Pómbale No me salió No me salió No me salió Nos quedamos a un ladito de él No me pegó No me pegó el perro Pero no me salió Lo que le quería activar Tremendo faile Déjenme ver si ahora sí me sale Pómbale Mira nomás Mira nomás Mira nomás Mi inmortal Yo no sé tú Pero al menos yo Estoy súper súper complacido Con el personaje Una de las cosas Que también quiero mostrarte A ver si me sale Vamos a probar Contra el buen Y se man Quiero que veas La parte de cómo se quita Las desventajas A ver si me dura Lo suficiente Como para podérsela activar Porfa Deja ver si me dura Lo suficiente A ver No creo que no me va a durar Lo suficiente Porque dura muy poquito Esa aura que tiene él Pero a ver si me Si llego Rápido 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 Mira No No me dio tiempo No me dio tiempo Pero bueno El punto es que ya viste Lo que yo te quería enseñar ¿No mi inmortal? Vamos a ver si Ahora si lo logramos No Otra vez no lo logramos La sinergia No me está funcionando Como debería Pero bueno Ya te diste cuenta Del funcionamiento En cuestión Uy Si viste Esa pequeña Trabada A ver Vamos a ver Que hace aquí Escuchaste a Siri Así como de What Pero que ha pasado Vamos allá Pum vale El poder El poder viene a mi Ven aquí Muchachote Pum vale No sé No sé tú Mi inmortal Pero en serio A mí me encanta El personaje Me gustaría Que me dejaran Que me dejaran Ustedes en los comentarios Si les gusta Si no les gusta Que opinan Para mí 10 de 10 La verdad es que sí Bueno No así 10 de 10 ¿Por qué no? 10 de 10 Déjenme ustedes en los comentarios Mis inmortales Y sin más Por esta ocasión Ha sido todo Espero haber sido de su agrado Que lo hayan disfrutado Y que se hayan entretenido Que ya saben que es lo más importante Y ya me lastimen la mano Si es que así fue Dejen su like Suscríbete Y compartanlo Para que más personas lo vean Y mis inmortales Yo los estaré viendo Hasta un siguiente video Cuídense Chao